El presidente Obrador celebró que Yucatán sea un estado seguro y destacó que es un ejemplo a seguir. Es un estado en donde prácticamente no hay violencia, no hay inseguridad. El caso de Yucatán es para recoger lecciones y enseñanzas de cómo se debe actuar para garantizar la paz a los ciudadanos. El gobernador Mauricio Vila informó que se invertirán 2.600 millones de pesos para el programa Yucatán Seguro. Con 234 votos a favor y 81 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros. Al respecto, el diputado federal Mario Delgado compartió los resultados en su cuenta de Twitter, asegurando que ahora los maestros y maestras tendrán mejor preparación y habrá mejora en la educación de niñas, niños y jóvenes de México. Alrededor de 7 millones de personas participaron en el macro simulacro que puso a prueba la coordinación de la ciudadanía ante un sismo y la logística del gobierno capitalino. Las actividades fueron lideradas por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y coordinadas por el secretario de Seguridad Ciudadana. Jesús Horta Martínez ordenó el despliegue de cinco helicópteros de la agrupación Cóndores, 25.683 elementos de seguridad, tres drones, 15 ambulancias, 40 motopatrullas, 2.707 patrullas y un puesto de mando móvil. Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, aseguró durante la entrega de libros a la red estatal de bibliotecas públicas que su administración hará que Puebla se convierta en un estado lector. Adelantó que se impulsará un programa cultural integral que abarcará los 217 municipios, consistente en el desarrollo de actividades de diferentes expresiones artísticas y de apoyo a los centros de lectura. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Lorena, de categoría 1, se degradó a tormenta tropical tras haber tocado tierra en Jalisco e indicó que el fenómeno se encuentra nuevamente en el mar, cerca de las costas del mismo estado.